Buenos días, gente. Que tengamos un excelente día y un bonito día. Viernes, inicio de semana. Con fuerza, vamos allá. Mira cómo está de brincona. Jumper, jumper. Al otro TikTok, TikTok, al otro TikTok, al otro TikTok. Haz otro TikTok, otro TikTok, otro TikTok, otro TikTok. Haz 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 otra, cosa que me hace más. Haz otra. Haz otra. Haz otra. No. Tocque. No. Gracias por ver el video.